... Una disculpa, estamos aquí nuevamente con ustedes Estamos informándoles desde el lugar de los hechos Una camioneta pick up, sangre de fusión que ha tenido una persona sin vida Estamos esperando de la Cruz Roja que es los servicios médicos Que determinarán si esta persona está sin vida Es en el kilómetro 77 de la carretera Zaragoza-Victoria Si usted va a viajar a carretera, hágalo con mucha precaución Para este tramo carretero, kilómetro 77 de la carretera Zaragoza-Victoria Maneje con precaución, hay tráfico vehicular debido a este accidente Hágalo con mucha precaución Kilómetro 77 de la carretera Zaragoza-Victoria Una camioneta pick up, tipo S10 Lamentablemente se habla de una persona fallecida dentro de la camioneta Entrenzada dentro de los fierros retorcidos Estamos en espera de la ambulancia de la Cruz Roja Que es la que va a determinar si aún cuenta con signos vitales o no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El chofer del trailer se encuentra ileso Está aquí en el lugar de los hechos Este, bueno, lamentablemente Probablemente ya perdió la vida este Personas que viajaron esta camioneta Se desconoce la cantidad de heridos ya que no están en la espera de la ambulancia en la Cruz Roja Para poder hacer una inspección y ellos que son los especialistas en la materia En estos momentos llega una ambulancia de Cruz Roja y una ambulancia de protección civil del municipio de Puebla Bueno, han llegado dos unidades de protección civil del municipio de Güemes Los invitamos a extremar precauciones y va usted a viajar por este tramo carretero Hágalo con la debida precaución Está muy resbaloso el pavimento Aún desconocemos las causas de este accidente Bueno, nosotros andamos preparados, vamos a colocar los conos preventivos Para así evitar más accidentes Bueno, el lugar ya llegaron paramédicos de municipio de Güemes Gracias a todos, por ver Maneje usted con precaución Nosotros ya pusimos unos conos preventivos Para evitar más accidentes Maneje usted con precaución No puede ser solamente una persona viajaba en la camioneta Creo que necesitan treparse, buscarle por allá, ¿no? Es el kilómetro 77 de la carretera de Zaragoza de Victoria Este plan de carretera está entre la una que es la salida La carretera de Zaragoza de la carretera es el kilómetro 77 Es la carretera que viene de Zaragoza a la ciudad de Victoria Y hay un control de la de Matamoros Y también va ese libramiento que está Que va por la carretera Monterrey Para que se pueda replicar Bueno, van a hacer una inspección A ver si hay más personas Aparentemente no más viajaba una persona en la camioneta Y se encuentra posiblemente ya fallecido Así es, Tino Cantú Están, posiblemente ya una persona perdió la vida En este lamentable accidente Llegaron elementos de protección civil del municipio de Güemes Están revisando a la persona Que, bueno, posiblemente ya perdió la vida Nos invitamos a también extremar precauciones En la carretera Rumbo Nuevo Hay derrumbes en el kilómetro 33 y 34 Hay piedras de gran tamaño sobre la superficie de rodamiento También hay un accidente Una salida de camino en el kilómetro 79 De la carretera Victoria-Matamoros Para que también extreme precauciones El pavimento está muy de la parte Para lo cual los invitamos a manejar con mucha precaución Recuerde que en su casa lo espera Su familia no maneje exceso de velocidad Usen el cinturón de seguridad Que es muy importante Para evitar lesiones de consideración Aquí podemos observar la caja de la camioneta Prácticamente quedó en la parte de arriba del tráger Imagínense, así de fuerte estaría el impulso Que la caja de la camioneta pick-up Quedó arriba de lo que es el tractocamión Quedó arriba del tráger Es una camioneta pick-up tipo S10 No se aprecian placas No se aprecia alguna información Que les podamos compartir El tráiler es de la línea de transportes Loro De la ciudad de Reynosa, Tamaulipas De la ciudad de Reynosa, Tamaulipas De la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Se encuentra también en la unidad de policía federal División Caminos También llega una ambulancia de Cruz Roja Mexicana Que la cub прошлosa Tamaulipas De la ciudad,相abanzej términos del primer tráger De la ciudad de Reynosa Y vaotnos haltar Seguramente Dictos De la ciudad De la ciudad De la ciudad Troja Queda De su De la ciudad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Queremos observar como quedó la caja La caja pues voló hacia la parte trasera del tractocamión Apuede de recibir este fuerte impacto frontal lateral de este trailer Bueno un elemento en la cruz roja hará una segunda inspección de la camioneta Pick Up Este es el canal de Recuerda que la familia en su casa lo espera Para que usted extreme precauciones No abuse de la velocidad Maneje con mucha precaución Estos días habrá lluvias en gran parte de nuestra región Para que evite usted manejar exceso de velocidad Recuerde hacer el uso del cinturón de seguridad Maneje con mucha precaución 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 Y bueno, vamos a hacer un recorrido La camioneta dejó muchas cosas regadas Que transportaba en la caja Aquí vemos el parabrisas Y como pueden ver en la imagen son las... Lo que transportaba la camioneta, la caja Regado en la escena Vemos que hay aceite también derramado Para que usted, si va a viajar por este tramo Trenme precauciones ¿Qué es? ¡Más metálicas! 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 y va a transitar para este tramo carretero háganlo con mucha precaución hay algo de tráfico vehicular se va a viajar la carretera por la carretera rumbo nuevo hay derrumbes kilómetro 34, kilómetro 33 ya se encuentra protección civil de Jaumave en el lugar tratando de prevenir accidentes también nos comentaron que ya iba en camino la dirección de conservación de obras públicas para retirar los derrumbes en la instancia correspondiente en el mantenimiento y conservación de ese tramo carretero la 37 kilómetros de la rumbo nuevo hay derrumbes tome las debidas precauciones aparentemente Tino no más viajaba una sola persona no han encontrado más personas posiblemente mejor al maniobrar y ya retirar el trailer despegarlo en la camioneta cabe la posibilidad de que salga una otra persona pero aquí ya hicieron alguna inspección en lo que se cansa a pasear y no más se aprecia una sola persona que está sin vida dentro de la camioneta de forma tensada en la camioneta de forma de forma La Cámara de África Número 5 Queda a los pies de la zona del interior. La Cámara y como bueno como siempre amigos y amigas del diario les insistimos en manejar con mucha precaución ante este clima que tenemos en nuestra región en estos momentos pavimento muy derrapante las fuertes lluvias que se han presentado en estas últimas horas maneje usted y con mucha precaución use el cinturón de seguridad como les comentamos y les repetimos hay derrumbes en la carretera rumbo nuevo en el kilómetro 33 y 34 para que usted si va a transitar por ese tramo carretero lo haga con mucha precaución ya se están haciendo los trabajos para retirar esas piedras que imagen uno de los carriles de circulación también hay una excelente una salida de camino con volcadura en el kilómetro 79 de la carretera Victoria Matamoros cerca de Jiménez para que también les pueda tener precauciones para que también les pueda tener 그러니까uciones para que también ustedes para los datos del ocupante o parte de la camioneta picó está a la espera de la unidad de la policía investigadora que es la autoridad competente para sacar información ya que hay una persona fallecida dentro del vehículo hasta que llegue la policía investigadora y se haga un peritaje y lleguen periciales van a pasar de 2 a 3 horas que es la costumbre de la autoridad investigadora policía y periciales tardar hasta 2 o 3 horas en llegar al lugar de los hechos de este tipo de accidentes nosotros hemos sido testigos que han tardado mucho para llegar a estos accidentes y bueno muchas gracias amigos del diario victorias por compartir no olvide mantenerse informado al momento que se genera la noticia no deje de seguir al diario en ciudad victoria ya los bien informados muchas gracias y que tenga usted una excelente tarde mucha precaución no 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 no